Aquí nuestro agradecimiento enorme, tanto hablar del rubio y como se come, vean las imágenes, manda de Morales. Estás hartada, mi amor. Como cada carrera en la isla de Lanzarote, imprescindible la visita a Tao y comer en el bar del rubio. Son muchos años siempre colaborando con el mundo del motor en la isla de los volcanes. Mil gracias rubio, como se come en tu bar. También nuestro agradecimiento a Antonio Pérez del Teleclub de Mazdache por la colaboración con nuestro equipo. Antonio participó con su habitual Citroën ZX. Terminó contento con el rally realizado. El día de hoy ha sido un día bastante duro para nosotros. Ya anoche cuando salimos de aquí nos dimos cuenta de que teníamos una rótula que nos estaba dando problemas, se nos comía el tornillo. Se lo cambiamos en el primer bucle de los cuatro pasadas que habíamos hecho. Volvimos otra vez, teníamos el mismo problema, volvimos, lo cambiamos. Y cuando ya creíamos que el coche estaba estupendo, que la primera pasada subiendo haría, estupendo, y yo muy bien, muy bien, muy bien. Pues el coche nos empieza a ratear un problema eléctrico y la verdad es que nos ha dado bastantes problemas. Hemos llegado aquí de milagro. El rally en línea general ha estado bastante bonito, bastante bien. Hemos tenido agua, hemos tenido niebla, hemos tenido calor. Y la verdad es que el rally ha estado muy bien. Yo desde aquí, pues agradecerle a la federación el esfuerzo que ha hecho, a los amigos que han venido también, y a mis patrocinadores. A Carnes y Embutido Chacón, a los Refrescos Bur, Teleclub Masdache. Agradecerle la colaboración para poder salir en este rally. Esperando que haya sido del agrado de todos los aficionados. Y el próximo año, pues intentar también estar aquí y en otra isla, a ver cómo se nos da. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. José Trujillo, al teléfono 336360. Está la cosa fastidiada, ¿no? ¿Quiere usted una cestita de Navidad de la empresa Javier González Martín? Pues llame por teléfono ahí al amigoso.